En los últimos meses, el mercado inmobiliario se ha visto resentido en la ciudad de General Pico. Dialogamos con Jorge Angeluzzi, quien realizó un análisis de la situación. Terminamos un año difícil. Se junta con el parate que por ahí es medio lógico y que es cíclico, que todos los años se repite, que es diciembre, enero y febrero, más allá de que hay un incremento en la demanda de alquileres por el tema universitario, pero lo que sí específicamente se refiere a la parte inmobiliaria y lo que es la compra-venta, estamos en un momento de parate, realmente bastante complicado y no fácil de poder salir de esta situación. De hecho, ha habido estadística y comentarios sobre fines del año 2014, que ha sido el peor año de los últimos 30 años en el rubro inmobiliario. El tema alquiler es algo que no tiene explicación en Pico. No es que repunte o se caiga, nunca alcanza lo que tenés en disponibilidad. Podemos conjeturar un montón de hipótesis, pero la explicación real no se la encuentra. Siempre hay una necesidad, una demanda imperiosa de departamento, de casa habitación, de casas buenas, de dos y tres dormitorios, que no es común. Convengamos que también hay que esperar un tiempo para que la gente se concientice de los valores. Se ha generado un gran desfasaje entre el poder adquisitivo o el poder de ahorro a los valores de las propiedades. Y el comprador entiende que son valores altos o que se está pidiendo mucho, pero la realidad es que son los valores de mercado. Los terrenos también es un poco la vedette en este último tiempo en el rubro inmobiliario. Hay una gran demanda, como vos decís, por el Procrear y porque también hay gente que al no poder llegar a la compra de una vivienda, su ilusión o creo que todo ser humano tiene como objetivo poderse comprar un terreno y poder hacerse su propia vivienda. Esto implica que al no tener tanta disponibilidad y de oferta, los nuevos emprendimientos, hay ordenanzas municipales que te exigen infraestructura y esa infraestructura tiene un costo y ese costo se vuelca y se traslada al costo del terreno y todo eso hace que el valor en sí estamos como el de las propiedades. Parece alto, pero son valores reales. ¿Qué pasa con el nuevo código urbanístico y los proyectos para loteos? ¿Exige demasiado la municipalidad? Se exige lo que se debería haber exigido siempre. El tema que de un día para el otro la exigencia es dura, entonces siempre vemos ayer pasó una cosa, hoy es distinto. Reacomodar esto de un día para el otro no es fácil. Hacer una nueva ciudad con las nuevas organizaciones distante al ejido urbano por ahí hasta parece descabezado, pero son requerimientos que si uno los piensa fríamente son necesarios, o sea, el servicio de energía eléctrica, el servicio de gas, el servicio de agua, lo que sí hay que hilvanar y coordinar para que la exigencia que se realiza a la parte propietaria tenga respuesta de los organismos, de quienes son responsables de los servicios, porque en lugares se exigen gas y no hay ampliaciones de red de gas. ¡Gracias! ¡Gracias!